El día de hoy, el presidente Donald Trump cambió de parecer respecto a las restricciones que impuso sobre la nación para evitar más contagios por coronavirus y aseguró que la gente debe regresar a trabajar para no frenar la economía. El mandatario aseguró que quiere que la economía nacional sea reactivada en Semana Santa, tras cuestionamientos respecto al cierre de negocios en el país. Junto a otros miembros de su gabinete, Trump expresó que se encuentra entusiasta por iniciar de nuevo la reapertura de las actividades económicas para antes del 12 de abril. El magnate explicó que no quiere apagar el país debido al declive económico que existe desde que la pandemia por coronavirus azotó a la nación norteamericana. Explicó que incluso hay una preocupación a nivel gubernamental porque la depresión del sector empresarial y la baja en el laboral provoque cientos de suicidios. Por otra parte, indicó que no es la primera vez que el país se enfrenta a una crisis sanitaria, pues argumentó que Estados Unidos puede mantenerse al margen ya que antes del COVID-19 miles morían a causa de la gripe. El vicepresidente Mike Pence, previo a la postura del presidente, aseguró que al momento la administración no considera un confinamiento a nivel nacional, como lo están haciendo algunos otros estados alrededor del país.